Malas noticias para el delantero Gianluca Lapadula. Su equipo Benevento de la Serie B informó que presenta 12 personas contagiadas de COVID-19. Su duelo ante el Cosenza este domingo se podría postergar. Benevento Calcio anuncia que tras las pruebas moleculares realizadas hoy, se han encontrado 12 casos de positividad al COVID-19 en el grupo del equipo. Anuncia el club italiano en un comunicado el cual explica la situación dramática. De momento Benevento no ha confirmado que futbolistas han dado positivo a coronavirus, pero se sabe que es un amplio grupo, por lo cual se ve muy afectado para encarar de la mejor manera el partido del domingo ante Cosenza. Una baja sensible podría darse en Uruguay con miras al partido que sostendrá con la selección peruana por la penúltima fecha de las eliminatorias. Incluso, el entrenador del equipo charrúa ya tendría en mente a su reemplazante para el trascendental cotejo con la blanquirroja. Más allá de que Fernando Muslera también esté convocado y recuperado de cualquier molestia, el que más chances tiene de atajar ante la selección peruana es Sergio Rochet, sostuvo Franco Sanzlund, periodista de Radio Fénix de Uruguay, en diálogo con RPP. Por otro lado, los medios uruguayos reconocieron que la selección peruana tiene cómo hacerle daño a su equipo, aunque consideran que no arriesgarán más de la cuenta, ya que podrían verse seriamente golpeados por los delanteros de renombre que poseen los uruguayos. Ni la selección peruana ni Ricardo Gareca son ingenuos, no saldrán a atacar desde el arranque del partido. Saben que Uruguay tiene un poderío ofensivo importante y tomarán sus precauciones, agregó el mencionado comunicador.